Mi nombre es Eleuterio Herrera López, pertenezco a la Reserva Activa de la Policía Nacional, residente aquí en Benadillo. Esta tarde, con gran sorpresa, yo tengo mi taller de artesanía, soy artesano, aprovecho mi tiempo y estaba trabajando ahí en mi taller, cuando escuché un murmullo afuera en el corredor, y a sorpresa salgo yo y tenía taponada la entrada de la casa con una cantidad de gente, entre ellos estaba el alcalde, la inspectora de policía, el secretario de la policía, algunos señores de las vías con sus chalecos ahí, entre mujeres y hombres, y entonces me causó curiosidad y le pregunté qué pasaba, que no, que estaban, que iban a dar inicio a la obra de... Entonces yo le pregunté al alcalde, el alcalde, una pregunta, cuándo socializaron esto, y uno eso ya, eso se hizo el año pasado, le dije yo, pero ¿con quién? Dijo, con la comunidad, le dije que yo soy comunidad y a mí nunca me invitaron, y que yo sepa, aquí no se ha hecho la socialización, y la constitución política, alcalde, dice que ahorita las cosas se hacen de abajo para arriba, primero hay que tratar con la comunidad, pedirles el concepto, y luego sí a proyectar los proyectos. Y a sorpresa que me trató como de recriminar, y entonces yo le dije que lo que pasaba era que yo nunca me asomaba por la alcaldía, porque había rumores que él preguntaba si uno había votado con él para poderle hacer un favor. Y yo fui hace unos días a pedirle un favor para una tierrita que necesitaba para arreglar la entrada de la casa que no podía, y me tocó pagar a 35 mil pesos carretillada de un señor alirio que transporta eso. Y entonces, alcalde, eso no se hace. Dijo, no, es que si quiere, no le voy a dejar arreglar el frente suyo. Le dije, gracias, alcalde, muchas gracias, pero usted no es sino atrevido y grosero. Usted no es sino atrevido y grosero. Y ahí está demostrando que sí es cierto lo que dicen, que usted es sectario y discrimina a quienes no votamos por usted.